¿Dónde se fue Beto? ¿Qué tal? No, estaba viendo el próximo informe que tiene que ver con que avanza el conteo en Estados Unidos, ya se va definiendo por distritos, Biden sigue a la delantera según los conteos, Trump se queja de que hubo fraude, al mismo tiempo según el estado en el que van contando electores, se acerca un poco, no se sabe si le alcanza, así que bueno, tenemos un informe un poquito sobre él. Ah, creo que no Beto. Me dijeron que había un informe de Trump y Biden en Estados Unidos, que es un tema interesante. No, no, no. No llegamos, me dice mañana. Mañana que mejor se ve buen resultado. Se sabe que en los certámenes de cocina de la tele siempre se incluyen jurados picantes, puntillosos y bastante molestos. Y si viendo Nato de Santi no es de los más bravos, al Thanos se le amotinó a todo volumen y Liana calabró, porque casualmente a la agarrida participante se le subió la tanada. Ladies and gentlemen, duelo de Thanos. Cocineros, el jurado tiene una sorpresa para ustedes. Un chorizo. Cada uno de nuestros chefs va a apadrinar a dos de ustedes. Donato. Iliana. Iliana. Estas son pechugas de pato. Me muero, me muero, me muero. Uh, me mataste, Tano. Últimos 15 minutos. Vamos, chicos, vamos. 15 minutos, nada, no hago nada. 5 minutos, porque tengo que ir a comer. Dale, Iliana. El patito, el patito, el patito. Oco, 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 oco. Oco, 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 oco. ¿Qué te parió? ¿Qué se le ocurre, pato? Pobre pato. Los patos en el lago. Y al señor se le tocó el pato. Ahora, que un tan toque el pato. ¿Desde cuándo, mi amor? ¡Dámele el mojito! ¡Dámele el mojito! Cuando te digo que me des el nene, me das el nene, porque sos el 50% de este chico es mía. Fíjate. ¿Te cuento algo, patrino? ¿Te cuento algo? Dale. La masa a filo la hice así, como unos fideitos para traer un crocante. Ay, qué rica que está la papa. Va charlando con voy. No, lo tenés que cortar así, le tenés que dar vuelta. Ay, bueno, para, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Faltan 13 minutos y aparece. Liliana. No, ni me abre, ni me abre. ¿Cómo, padrino? Viene a último, a último. Estuvo por todo. Fuerte, un padrino así, ¿quién necesita padrino? Uh, se picó. Para padrino así, déjame sola en la vida. Te veo bien, mira. La berenjena la veo bien. ¿El pato qué está haciendo con el pato? No estoy haciendo el pato. Cuando yo digo algo, se pudrió todo ese, hazte lo que yo diga. No lo voy a hacer el pato. ¿Por qué? Es re fácil. Sí, pero nunca cocine. Siempre se va a cocinar, siempre lomo, siempre lo mismo. Sí, pero no sé el tiempo de cocción. Bueno. Encima el caprichado. No, haz el pato, haz el pato, haz el pato. Bueno, te voy a hacer el pato, Tano. Tiene que quedar bien jugoso. Escuché que al otro le tiraba tips. Le decía que le haga triangulito. Bueno, recién vengo acá. ¡Te tiré a seguir! Y bueno, recién faltan 10 minutos. Si me hablas encima, no podemos encontrarnos. No me hables, no me hables más porque ya suficientemente me enjunje tengo a la cabeza. Chao. ¿Cómo se llama tu plato? Le cambió de nombre. A ver. Se me volaron los patos. El patito, el patito, 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 patito. Y se nota mucho. Pero, Liliana, ¿estás enojada conmigo o no? Eh, sí. ¿Por qué? ¿Qué hice? Sí, porque no vino al fondo a padrinar a sus ahijados. Quiero ver una película de Wes Anderson y comer una hamburguesa. Bueno, ahí tenemos que movernos como mejor pudimos. Sí, pero si tiene un ahijado, está bueno que no lo largues solo con el pato y la más a filo, ¿no? Es cierto, perdón. La próxima vez que escuches que hay un neón, le dices a un hijo mío que es japonés y que no es italiano, lo mato. No trataste el pato, quizá, porque no sabía. Usamente se hace un, se llama cuadrillé. ¿Qué? Sí, escuché que se lo dijiste a voy. Que me dan ganas de escuchar a Devendra Bánjar y después ir a tomarme una limonada con jengibre. ¿Estás ahí? No, pero yo ya lo tenía, estaba ahí, no daba. Yo no sabía cocinar el pato. Bueno, pero se... Encima encaprichado. No, haz el pato, haz el pato, haz el pato. Bueno, te voy a hacer el pato, Tano. ¡La puta que te espaleó! Y el pato te hubieras olvidado. No, y yo me había olvidado del pato hasta que llegó Donato. ¡El patito, el patito! ¡Qué desmira ese patito! ¡El patito es insimito! ¡Patito, pat, 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 patito! ¡La puta que te espaleó! Ileana y Iboy pasan directamente a la gala de eliminación del próximo domingo. ¡Qué es la conchitumada! ¡La vendetta será terrible, Gabito! ¡Vos perros estrellanos! La Italia picolino, chen, chen, titan, distan. Yo cuesta la rubina, aquí no se hipocamba. ¡Qué linda, ideana, enojada! Eso no es ficción, eso se enojó de verdad, chicos. Estaba re caliente. Pero aparte sabe cocinar de todo y le piden un pato. Claro. ¿Quién sabe cocinar de un pato? A mí mi piacho... Pero ella le pone toda la onda. Barra, barra, barra. A blusa, con la vincha, alazo, a juego con la blusa. Y mirá cómo arrugó Donato, que se acojonece. Bueno, 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 si no, así no podemos hablar. Y se fue. Un Tano sabe que una Tana enojada gana. Ah, sí. Pero para mí, para mí tenía razón. Toda la razón. Porque él era el padrino y se fue a ayudar a los demás. ¿Cómo no lo va a ayudar a Boyolmi? ¿Qué tipo de padrino? ¿Y cómo te lo podés comparar con Boyolmi? Obvio que lo iba a ayudar a Boyolmi. Boyolmi tiene que ganar. Está caliente. Iriana, escucha. Perdieron los dos igual, ¿eh? Sí. Perdieron los dos. Los dos con delantal negro. Al domingo. Padiliana. ¿Qué dice Walter? A mí me piache mucho cuesta ragazza porque es profesorista de italiano. Por eso parla mucho bene. Ah. Como yo era piccola. Qué boludo, mamita. Deportivo italiano. Makedicci. Makedicci. Cuando era piccola y yo estudiaba italiano. Él estaba esperando un informe para poder hablar de italiano. No, guardaba chico. Me voy, pero te juro. Quería ser su gracia, güey. O sea, soy trilingüe y me reto en una casa de otra. Betito, querés, viste algo más. Perlanena Camone. Te falta decir Perlanena Camone. Quejero. Dejate de joder. Dejá de italiano tranquilo. No podés llevar ni sin el tiramisú porque por lo menos en otro programa con el tiramisú los compraban todos. Se veía que acá no corre. Ya pasó el tiramisú. Ya pasó. Tiene que ir a... ¿Eh? Sí, chorriaba con el tiramisú. No, aparte el tiramisú le dio mala suerte. Mejor no. No, basta. No, no. Es posible, Iriana. La bancamos. La bancamos el que tenía razón en todo. En todo.